¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por invitarme! Hemos hecho otros aniversarios en su hotel Omni, ahora nos tocó aquí Los hemos hecho efectivamente, mi mujer que viene conmigo esta noche ha estado en esos aniversarios Y por cierto cantas muy bien, me recuerdo que lo hacías muy bien con las guitarras y todo aquello Y hago ese hincapié, subrayo que hemos hecho porque finalmente yo lo siento como parte de nuestras celebraciones comúnmente Pues francamente coincido contigo en forma total porque casi siempre hemos convivido en tus aniversarios Yo te tengo mucho respeto Jonathan, porque eres un hombre muy consistente, muy disciplinado Tienes buenas costumbres, yo te considero una gente muy importante para Quintana Roo Que influye positivamente para el bienestar del Estado Me da mucho gusto que estés en este negocio que es un negocio difícil, sumamente difícil Pero ojalá que sigas por el mismo camino que has estado hasta ahora Pues es el camino, ahora si que es la vida que nos tocó vivir, como dice el dicho Si, pero en el camino puedes desviar el rumbo, irte por veredas y le ha pasado a mucha gente Por eso dicen, no cambies vereda buena por camino malo Aunque sea el camino difícil Así que yo no tengo más que felicitarte a ti y a tu empresa Y ojalá que sigas muchos años en esta tarea Claro, creo que el reto que yo me he asumido de manera muy personal Es que si en algún momento yo llegara a fallecer Cancún Channel y Contrapunto Noticias continuara Eso sería como una gran satisfacción para mí Pues fíjate que es un bonito reto el que tú me acabas de mencionar Jonathan Para eso me imagino que estás preparando también otras personas Tú estás muy joven Te felicito mucho porque te ves mucho mejor Te ves mejor que nunca caray Gracias, gracias Y eso es parte de lo que te hacía hace un rato Parte de tu disciplina y de tu mente De decir yo voy para adelante y todo lo demás Vas a vivir muchos años, te lo garantizo Tienes buenas costumbres Pero qué bueno lo que me acabas de decir Ojalá que esta labor Este canal, esta filosofía que tú has implementado Siga por muchos años para bien de Quintana Roo Muchas gracias, Nabelardo Y bueno, hablemos un poquito de los temas públicos generales ¿Cómo ve la economía hotelera en la actualidad? ¿Ha decaído? ¿Ha crecido? ¿Se ha mantenido? ¿Cuál es su opinión? Jonathan, no te imaginas que afortunados somos Turísticamente hablando O como Estado de Quintana Roo hablando Que afortunados somos en Quintana Roo No quiero hablar de situaciones tan difíciles Que hemos vivido y que seguimos viviendo Y a pesar de todo ese tipo de cosas Seguimos con muy buenas ocupaciones Excelentes ocupaciones Iba a decir somos la envidia del Caribe En general De Latinoamérica De México en general De los destinos turísticos y todo lo demás Pero no quiero hablar de la palabra envidia Somos muy afortunados Tenemos tan buen nombre en Quintana Roo Y la verdad me da mucho gusto Que se estén tomando acciones Para tratar de solucionar la problemática Que todos conocemos De la inseguridad De mejorar las De incrementar las promociones Es bien importante Pero bien importante Continuar el aspecto turístico Y esta mega OVC que se creó también Donde se involucra ya sectores Que antes no se habían considerado Para participar en la decisión De la promoción turística Pues fíjate que la idea esta De hacer una sola OVC Que ahora se llama De una forma diferente Para manejar todo el estado De Quintana Roo Francamente si me gustó Al final del día Me parece que fue una buena idea Porque están manejando Todos los destinos turísticos Del estado Cada uno tiene su concepto diferente Y lo están haciendo muy bien Tengo mucho respeto Por Darío Flota No conozco muy bien El total de los ingresos Que se van a destinar Para la promoción Del estado en general Pero Pues el gobernador Tiene mucha experiencia turística Él fue Claro Fue subsecretario federal Todo eso Y sabe que el detonador económico De Quintana Roo Es efectivamente el turismo La industria turística Así que Yo estoy muy contento Con que se haya formado Pues este concepto turístico En Quintana Roo Y a que tenga el apoyo total Del gobernador Y la aprobación Y que participen todos los Todos los municipios del estado Incluso la federación Ya dio su respaldo Sí Y por otro lado Sabes que Pues los números Para el resto del año Hasta ahora Hemos ido muy bien No hay lugares en el mundo Que tengan ocupaciones Al 80% Como tenemos nosotros Hemos Hemos sacrificado Un poquito la tarifa Por situaciones Las que hemos platicado Pero en general Somos muy afortunados En Quintana Roo Y el futuro Se ve muy bien Sinceramente Te lo digo Creo que vamos a tener Un año magnífico Yo le agradezco Mucho sus palabras Le agradezco mucho La presencia De usted Y su esposa Aquí en la cena De aniversario Y esperemos Que sean muchos más Gracias por invitarme Jonathan Te deseo también Mucho éxito En el futuro Te deseo tanto éxito En el futuro De tu negocio De tu vida Como el que vamos a tener En Quintana Roo Así es Gracias Gracias a usted Gracias